Esta es una producción de Grupo Fórmula. Me da mucho gusto dar la bienvenida por la vía del Zoom a la senadora por el Partido Revolución Institucional y que además es la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe, Beatriz Paredes. Hola, Beatriz. Hola, querido Eduardo. Qué bueno verte. Ya te estoy viendo, ahorita estábamos hablando, ya viste tu cuenta en Threads y tu último Thread tiene que ver con una película que se llama El Violín Rojo que estoy de acuerdo contigo, es una maravilla del cine y de la gente que tenga cierta sensibilidad artística, es una grandiosa película. Efectivamente, como recuerdo esa escena extraordinaria donde ella esconde su precioso violín que significa tanto para la música occidental, para las sinfonías de los grandes compositores europeos, lo esconde como su bien más precioso en el sótano y cuando llega la razia de la etapa de la revolución cultural china y arrasa con todo y como destrozan con una hazaña inaudita el violín con el símbolo de la cultura, de la belleza, de la universalidad, del conocimiento. Una gran película. Es que esos movimientos sociales que prometen acabar con todo lo antiguo por la vía irracional, pues nunca deja nada bueno, ¿no? Mira, yo creo que todo momento social que atenta contra las libertades, que pretende uniformar a quienes de manera natural representan la diversidad de la sociedad, son momentos terribles porque finalmente limitan las capacidades de las personas y constriñen la capacidad creativa y son persecutorios en términos generales. Este día, al arrancar el programa, me refería a los potentados que mencionó el presidente López Obrador esta mañana, donde va a la... sigue con la cantaleta de la mafia del poder y me acuerdo que en su libro que publicó en 2010, tú eras parte de la mafia del poder, Beatriz Paredes. Bueno, el presidente seguramente en algún libro anterior dijo que Manuel Bartlett era parte de la mafia del poder. Recordemos que en 1988 se le cayó el sistema al licenciado Bartlett. El presidente va cambiando de propósito de a dónde mandar los dardos o las balas de munición como en patitos de feria a ver a quiénes va derrotando. Yo no creo que valga la pena enfrascarse con el presidente en debates que son estériles y nada más polarizan a la sociedad. Nunca he sido parte de ninguna mafia, ni del poder, ni del no poder. No, no, no en bono con las mafias. Beatriz, tú estás buscando convertirte en representante del Frente Amplio por México. Has subido un registro, el anuncio de registro de apoyo. Estás pidiendo que la gente baje a este sitio que está fallando desafortunadamente o porque está mal diseñado o porque tiene mucha demanda. Eso lo saben los que la subieron a la red. En donde estás pidiendo el apoyo de las firmas para tú lograr este cargo de responsable del Frente Amplio por México. ¿Por qué estás buscando esto? Mira, querido Eduardo, creo que el momento que vive el país es un momento muy delicado. Creo que, como muy pocas veces en muchos años, la elección de 2024 va a definir si el rumbo de nuestra patria se encamina para seguir avanzando en una evolución democrática, en donde se defiendan las libertades y se ensanchen de manera muy importante la libertad de expresión. Y yo quiero ahí, Eduardo, reconocerte tu valentía de siempre, porque siempre has sido un hombre que no tiene pelos en la lengua, que tiene un corazón y una mente libre. Y creo que en este régimen los periodistas de veras la han pasado muy mal. Es gravísimo que en México el periodismo sea una profesión de alto riesgo. Pero así como defender esa libertad, también la libertad de tránsito que se ha puesto en riesgo por la inseguridad que prevalece en muchas regiones del país. Que la gente ya no puede salir con la certeza de que regresará en la noche a sus hogares. Que los padres de familia tienen temor de que sus hijos vayan a divertirse, salgan a alguna fiesta porque a lo mejor no regresan. Creo que es esencial reconquistar, vivir con tranquilidad, que no haya miedo, que no haya miedo en los hogares mexicanos. Y como ello, una serie de políticas públicas que se han visto deterioradas de manera muy significativa, la política de salud, es indispensable garantizar que en todas las clínicas del servicio público de salud haya medicamentos que no se sigan encareciendo los medicamentos. Por la falta de oferta derivada de los errores en las adquisiciones gubernamentales. En fin, mi querido Eduardo, conozco México, conozco todo el país, he tenido responsabilidades en el poder ejecutivo local, soy federalista, creo en los estados, en las regiones, en el poder legislativo, en la diplomacia. Estoy formada, hecha, con toda la disposición y con toda la emoción para enfrentar los retos que representa México con un espíritu mexicano de tesón y de certidumbre. Ahora, olvidemos de las encuestas, de lo que dicen y cómo lo dicen, porque se han vuelto poco confiables. Pero si hay un común denominador de las encuestas que hasta ahorita se han emitido, es que tú apareces muy abajo de las preferencias de los encuestados. ¿Cómo puedes remontar esa brecha que hay entre ti y los punteros de esta competencia, por así decirlo? ¿Cuál es tu estrategia? ¿Cómo va a ser que la gente diga, yo voy con Beatriz Paredes? Fíjate, Eduardo, que te aprecio mucho que digas que las encuestas se han vuelto poco confiables. Hace 15 días yo estaba arriba en todas las encuestas. Incluso quien ahora se dice que va arriba reconoció en un programa que yo iba arriba. Son muy extraños estos juegos de encuestas, sobre todo las que se ligan con cuestiones electrónicas e informáticas. Yo creo que hay que convencer a la gente con la verdad. Hablo con la verdad. No tengo detrás ningún gran aparato que me mueva recursos tecnológicos o bots para que inflen mis resultados y tengo confianza de que las personas que escuchan, las personas que saben valorar las biografías, las personas que reconocen cuando hay una trayectoria que se sustenta en hechos y no en ambiciones, seguramente pueden optar por mí. Voy a hablar con la verdad siempre. Además, tú dijiste que no te vas a bajar, como otros que estaban con mucha injundia, después se bajaron porque les ofrecieron una chamba, porque por X razón. Tú vas a estar hasta el final. Yo voy a estar con las 150 mil firmas que se requieren para ratificar mi registro. Les invito a que me respalden. Tengo confianza en que las vamos a obtener. Tengo partidarios y simpatizantes en todo el país. Voy a participar en los debates. Como te digo, tengo propuestas para todas las áreas de la administración. Conozco el país y conozco de la gestión pública. Sé escuchar. He alimentado mis proposiciones con lo que nos plantea la gente. Tengo mucha confianza en construir con los jóvenes un gran programa en favor de los jóvenes. Y voy a estar lista para, con los otros participantes que pasen a la última etapa, participar en la votación, en las urnas, que es lo que verdaderamente me importa. A ver, tú llevas en el PRI. Caray, fuiste una gobernadora de Tlaxcala muy jovencita. Yo me acuerdo, los dos no peinábamos canas, Beatriz. Hace algunas décadas. ¿Cómo convencer a la gente que pese a tu larga carrera en el PRI, no eres como tantos del PRI que desprestigiaron a ese partido? Mira, aquí están mis manos. No tienen ni manchas de lodo, ni manchas de sangre, ni signos de pesos marcados. Yo le digo a cualquier persona que me pueda señalar y probar algún acto de corrupción y no existe ninguna. Yo creo que las trayectorias personales también cuentan. Creo que en todos los partidos ha habido elementos negativos y es necesario que se juzguen y que se castiguen. Pero también es muy importante recordar que las instituciones están por encima de las personas y que este país en el siglo XX fue construido por una vida institucional que estableció instituciones educativas, instituciones de seguridad social y que logró que prevaleciera la paz social y la estabilidad en el país. Hay muchos desafíos. Yo no defino mi existencia en función de mi militancia partidista, sino en función de mis convicciones éticas y mi visión del mundo. Y para el debate eres buena, no me cabe la menor duda. Una pregunta. ¿Vas a subir algún video musical tuyo en esta campaña donde ahora la idea es humanizarse ante los votantes? Nos queda menos de un minuto. Pues me encantaría, tú sabes que soy buena, que no canto mal las rancheras, como se dice. Y que me gusta la música mexicana, la música romántica, los boleros. Me gusta también la música tropical, la salsa. Entonces, recojo la sugerencia, mi querido Eduardo. Beatriz, te deseo mucha suerte en esta nueva aventura que estás emprendiendo. Eduardo, un abrazo. Igualmente, Beatriz Paredes, senadora PRI, que es la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe y busca ser la responsable del Frente Amplio por México. Vamos a los mensajes y regresamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx.